Juan Guerrero Juan Guerrero Juan Guerrero Nos abrazamos al llegar a los puertales Y en ese instante se escucharon sus balazos Sus familiares la mataron en mis brazos Porque juraron nuestro amor desbarato Como de rayo contesta con mi pistola Matando cuatro y acuñado de mi novia Cuando llegaron policías en la montada Ni echando bala me pudieron desarmar Escucho uniendo compas de César como no Juan Guerrero y sus compas los de la Alonza Saludos a toda la raza de Tamaulipas como no Cuando a la buena presenté declaraciones Me preguntaron cuantas armas yo portaba Les contesté que nada más reglamentaria Dos cinturones con 18 cargadores Me preguntaron cuáles son sus credenciales Ocupaciones y mi nombre verdadero Vivo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la Unión de Cerraderos Me dieron libre por legítima defensa Y a mi pistola la respetan por influencias Este corrido de un amor tan verdadero Es de un amigo que se llama Juan Guerrero Y ya nomás quedó como no Juan Guerrero Y ya nomás quedó como no Juan Guerrero